Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desactivar la función de Tollback en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto E4, pero este método aplica para muchos modelos más para hacerlo vamos a tocar para que se reactive y con dos dedos vamos a tocar la pantalla vamos a deslizar hacia arriba, aquí vamos a, en este caso este teléfono tiene un pin de bloqueo vamos a poner, en este caso son cuatro ceros y tocamos la flechita aquí para poderse mover pues como ven se complica, entonces lo que vamos a hacer con los dos dedos vamos a desplazar hacia arriba y entramos a la tuerca que se llama configuración un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción y al igual con dos dedos tocando en el centro de la pantalla vamos a desplazarnos hacia abajo para lograr desactivar esa opción que se llama Tollback entramos a accesibilidad, este método también funciona para los Samsung o para cualquier teléfono y casi siempre se llama accesibilidad a donde vamos a entrar un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar y aquí está el problema, Tollback está activado esta es una función para las personas que tienen capacidades diferentes entonces aquí entramos Tollback y dos toques rápidos para entrar y vamos a tocar aquí nuevamente en el switch dos toques rápidos para detener uno tocamos aceptar, dos toques rápidos para desactivar y como ven ya está apagado, una se queda apagado pues ya nos podemos desplazar libremente en nuestro teléfono ya podemos usarlo con más libertad bueno gente de esta forma se desactiva o se deshabilita el Tollback en teléfonos marca Motorola entre otros bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima